¿Cuál es el esfuerzo y el sacrificio que hace el concesionario de la Oya? Ha hecho mucho sacrificio para que ellos sean los nuevos concesionarios. Inclusive la provincia ha hecho esfuerzos enormes porque le han subsidiado el pase durante el año pasado. Hemos tenido noticias de que han pedido muchísimo, hasta el colectivo de Corfo para subir a la gente. No han pagado el canon del año pasado, que bueno, esto ya es historia vieja porque pasan los años y normalmente los concesionarios no pagan el canon porque ellos dicen que han hecho un montón de mejoras. Está bien, si esa mejora es la confitería es comprensible, pero también tengamos en cuenta que la Oya se la dieron por 20 años con opción a 10 años más. Es decir, un concesionario que tiene 30 años por delante y que seguramente va a conseguir que este año no deba pagar este canon por todo esto que ha pasado con el COVID-19. Entonces yo digo, vuelvo a insistir con esto que lamentablemente la crisis la pagamos los pequeños, los chicos, los que no tenemos mucho poder de grito en el cielo y todos los impuestos y las cosas nos caen igual. A ellos que tienen un montón de posibilidades de sobrevivir sin pagar canon, terminan dando este tipo de noticias de que no están dadas las condiciones. Yo lo que le digo al resto de los prestadores turísticos, si no están dadas las condiciones para que la Oya abra a nivel provincial, que no tenemos circulación del virus, ¿para qué entonces nos vamos a esmerar tanto en hacer todo el esfuerzo que estamos haciendo los privados para poder atender en el invierno? Porque no va a venir nadie. Y las ventas en nuestros comercios van a disminuir muchísimo en razón de lo mal que está cobrando el empleado público. Que el comercio de Esquel necesitamos que los empleados públicos cobren tiempo y forma para nosotros poder vender nuestro producto. Por eso digo yo, es el momento, y me parece importante esto, no solamente criticar, que todos aquellos que le dieron una mano importante a este concesionario y lograron que la Oya se concesione de esta forma, ahora le exijan ese esfuerzo que los privados, que también lo estamos haciendo para poder resistir nuestros negocios, también lo haga él, el concesionario me refiero, ¿no? Y que pueda poner la Oya al servicio del prestador turístico que si no tiene ese ingreso, bueno, ¿para qué te voy a decir que va a ser el remate final que vamos a tener, no? Estoy hablando siempre dentro de los límites normales, porque si mañana tenemos la desgracia, Dios nos lo permita, de que tengamos casos en nuestra localidad y en nuestra provincia, no solamente el concesionario no va a poder abrir, ninguno de nosotros va a poder abrir, pero así como estamos haciendo todos los pequeños un esfuerzo importante para que sigamos así, sin casos, y poder abrir nuestros negocios, también el concesionario debe hacer ese esfuerzo acompañando ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros.